El tema de esta tarde es Una loca se adueñó de mi casa. Y literal, José quiere que la señora María deje de sufrir maltratos y, por supuesto, quiere también recuperar su casa, ¿no? ¿Listos para conocer la historia? ¡Sí! Muy abusados porque vamos a hablar de créditos hipotecarios, de lo que se puede hacer, no se debe hacer y muchas otras cosas más. Más común de lo que uno piensa, ¿eh? Vámonos, señor Tobar. Yo lo único que hice fue ayudar a la señora María y ahora resulta que la loca de su hija se quiere quedar con mi casa. A mí nadie me va a sacar de mi casa. Yo la compré a los verdaderos dueños, así que nadie me va a sacar de aquí. Desde que se fue mi hijo Sergio, no sé nada de él. Ya quiero estar muerta mejor porque mi vida no es buena para mí. Mi hija me trata mal, me tiene encerrada sin comer. José, bienvenido. Gracias, Rocío. Te presento a Gabriela Mejido, psicóloga y David Ruiz, abogado. Mucho que cuestionar hoy, mucho que aprender juntos porque, híjole, yo tengo tantas dudas respecto a todo esto que está pasando en tu vida. Y pues queriendo evitar un problema, resulta que te echaste en otro, o sea, te metiste en otro y de gratis por ayudar a María. Por ayudar a las personas. ¿Cómo conoces a María y a su hijo? Mira, yo los conozco a María y a su hijo Sergio. Por azares del destino, siempre tomo la misma ruta para ingresar a la Ciudad de México rumbo a mi nuevo trabajo que tengo ahora. Y me los encuentro siempre en la vía pública vendiendo dulces ambulantes. ¿Cuánto tiempo sucedió esto de que te los encontrabas? Me los empecé a preguntar como de un año, un mes para acá. Yo frecuentaba esa ruta y me los encontraba. Siempre me detenía, compraba el dulce, el cigarro, ya sabes. Y entablé conversación con ellos y me hicieron personas de confianza. Llegué a hacer una amistad con Sergio y me enteré de su situación que estaban pasando. A raíz de eso también me comentó la situación que vivía con su madre. Estaban en situación de calle. Estaban en situación de calle, obviamente. ¿Vivían abajo de un puente? Debajo de un puente, justamente debajo de un puente. Entonces, yo como ser humano realmente no puedo dejar pasar ese tipo de situaciones. A mí me mueve mucho, soy muy hipersensible. Entonces, yo estaba pasando una situación. Tengo una casa desocupada que por el momento no ocupo. Yo se las ofrecí de buena. Una casita de interés social. Exactamente. Que es un crédito de Infonavit. Sí, 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 que he ido pagando con mucho esfuerzo. Hasta ahí vamos a hacer un paréntesis. Porque hasta donde yo me quedé, David, esos créditos son intransferibles. Intransferibles y vaya, no puedes ni siquiera rentar la casa porque son créditos que atorgan a los trabajadores. Estas viviendas sí pueden ser objeto de ceder la deuda. Sí es posible. Pero la deuda. Claro, tiene muchas condiciones. Pero en ceder la deuda se cede también la posesión de la propiedad. Pero no invaden la casa. No es que la invaden. Aquí el error es no haber celebrado un contrato de comodato. Este contrato de comodato lo que hace es precisamente brindar la posesión del inmueble por un tiempo determinado y en tanto no se conceda la propiedad, pero sí la posesión. Es una especie de seguro, ¿no? Ok, hasta aquí, pues tú no has denunciado. No, no he procedido legalmente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como tal no hubo un contrato. O sea, yo se los abcide buen corazón en la onda de ayudarlo. No, no, no. Pero yo no digo que denuncies a la señora que le prestaste la casa, sino a la hija. Porque yo sé que Rosario sacó a Sergio. Sergio, pues quién sabe dónde ande. Y a ti te dijo que ya pasó a mejor vida, que ya falleció. Y ella fue y se metió y además entró con su hijo. Sí, claro. Cierto, 20 años. Totalmente. Bueno, lo que pasa es que yo se las presté de buena onda, de buen corazón. Yo me comunicaba con Sergio. De hecho, yo le regalé un teléfono. Un teléfono, un chito, ¿no? Un chicharroncito. Entonces, dejó de recibir mensajes, le marcaba, no me respondían. Se me hizo raro. Yo frecuentaba ir cada 15, cada que podía, por el trabajo. Entonces, se me hizo raro que no me empezaban a contestar los mensajes. Y decidí ir. Fui a la casa y resulta que ya no estaba Sergio. Y que estaba la hermana. Que estaba la hermana Rosario. Y sigue ahí, doña... No, de hecho, sí, sí, sigue la señora ahí. Pero la que salió luego, luego bien altanera fue la chava. Yo salí, me recibió con cubetadas de agua, con una voz antisonante, bien grosera, bien lépera para pronto, ¿no? Entonces, yo le pregunté a Sergio. A mí Sergio me dijo que, la hermana me dijo que Sergio ya había fallecido. Entonces, no se me hace como que justo porque, una, en primera, la casa yo se la presté a Sergio para su mamá. Y no se me hace como que justo que, de repente, llegó una persona que yo ni conocía. Y me recibe en esa manera de en mi propia casa. Y me corra, todavía me agreda. No se me hace como que justo, ¿no? O sea, está en un patrimonio que realmente no le corresponde. Y es ajena a toda esta situación. Ahora, los vecinos, que son testigos oculares de muchas cosas, una, pues, de que, obviamente, José es el propietario. Dos, de que Sergio ya no está ahí y que, efectivamente, María sigue viviendo ahí, pero que es maltratada por su hija. Sí. Eso es bien importante. Entonces, dicen que escuchan los gritos de María, pero que nunca la ven. Eso podría ayudar para la denuncia, David, porque suele suceder que, por algún motivo, José no cuenta con los comprobantes donde vienen todas las deducciones que se hacen quincena con quincena o mes con mes del crédito de la casa. Bueno, tengamos mucho cuidado porque igual en casa podrían confundirse y, al mismo tiempo, podrían pensar que no estamos haciendo lo correcto. No es un despojo. No es un despojo. Principalmente el despojo se caracteriza porque hay una violencia física o moral en donde alguien toma posesión de un bien inmueble ajeno. Exacto. Vamos a pensar, y bueno, ¿por qué aquí no hay un despojo? Principalmente porque, entonces, aquí si usted brindó la posesión a otra persona, es un hermano, no es ella principalmente, pero... ¿Pero es abuso de confianza, quizá? El abuso de confianza se caracteriza cuando son bienes muebles. Cuando hablamos de dinero, de algún otro tipo de cuestiones en casa... No de bienes inmuebles. No de bienes inmuebles. El Código Penal es muy específico en esa parte y, a veces, mucha gente se confunde, pero por eso tipificamos el despojo en el Código Penal, la acción reivindicatoria en el Código Civil y, evidentemente, el hecho de que no tengamos comprobantes de los pagos que hemos realizado, tampoco significa que sea imposible de acceder a ellos. Por un lado... Perfecto. Por otro lado, si hay la presunción de que una persona ha fallecido, hoy por hoy hay muchísimas herramientas para obtener un acta de defunción en menos de un minuto a través de Internet, en un kiosco de tesorería. Y acreditemos lo dicho, porque entonces también la señora, que tiene la posesión de este bien inmueble, pues, evidentemente, está actuando de mala fe, sabiendo que tiene la posesión de una casa que no le corresponde. ¿Qué hacer en caso de maltrato a personas mayores, qué hacer en caso de búsqueda de documentos ante el Infonavit, qué hacer en caso de que no se quieran salir de tu casa, que se esté negando y que, además, se estén inventando, pues, historias como... El fallecimiento de un ser querido o alguien tan allegado como puede ser un hermano. Y también, también inventar cosas como que compraron una propiedad a los verdaderos dueños, cuando el verdadero dueño, siendo testigos también de los vecinos, pues, siempre ha sido... José, todo esto y más vamos a saber, pero antes de todo eso, yo quiero hacer pasar a Rosario, que es la hija de la señora María, hermana de Sergio, quien no conocía a quien no conocía a José y de pronto le sale ahí de manera, según José, muy agresiva, pues, vamos a preguntárselo a ella, ¿por qué la agresión? A mí nadie me va a sacar de mi casa, yo la compré a los verdaderos dueños, así que nadie me va a sacar de aquí. Ese infeliz de José solamente quiere molestar, a Legua se ve que quiere otras cosas, es un viejo asqueroso. Yo solo vivo aquí solita con mi mamacita y no me voy a dejar de ningún hombre. Mi hermanita, Rosario. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Mal? Sí. Mal, 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 mal. De hecho, no soporto tener a este señor aquí. Qué bueno que lo admites. Existen muchas pruebas, Rosario, de que ese predio le corresponde a José. No. A él se lo otorgaron. Es un crédito del Infonavit. ¿Por qué dices que no? No, yo compré esa casa. ¿A quién se la compraste? Una chica me la ofreció. No me digas, tienes documentos. Sí, sí, los tengo. ¿Sí? Escrituras. Sí. Que tendrás que presentar ante las autoridades, porque nosotros vamos a acudir al Infonavit. Sí, Rocío. Y nadie puede haberte transferido una propiedad que no fuera José en este caso. Es que él no es el dueño. Existe, él es el dueño. A mí nunca me ha demostrado un papel. Ok, a nosotros nos consta que sí, pero a ti ni siquiera te conocía. Ahora, ¿a ti por qué te tiene que demostrar algo cuando tú llegaste ahí con alevosía y ventaja, te metiste a la fuerza con tu hijo, sacaste a tu hermano de ahí, a tu hermano que encima tiene una discapacidad y además tienes durmiendo a tu mamá en el piso. Ay, claro que no, Rocío. Ah, ¿no? Yo compré esa casa. Tengo pruebas, Rosario. Yo sé que no. Sí, está muerto él. Ok, yo tengo pruebas de que está vivo. Claro que no, está muerto. Ten mucho cuidado con lo que estás diciendo. Porque también falsear declaraciones y además inventar ese tipo de situaciones puede ser un delito. O lo es. Está muerto por alcohólico. Tener elementos que no tengan validez oficial y evidentemente también aprovecharnos de una situación o de una mentira para precisamente adjudicarnos un bien inmueble o cualquier otro tipo de bien que aumente nuestro patrimonio, pues evidentemente en juicio puede ser valorado. Naturalmente no habrá un juez que sabiendo estas situaciones y estas inconsistencias o peor aún, contradicciones, vaya a otorgar un mejor derecho a alguien que no lo está demostrando. Entonces tengamos cuidado con la congruencia, precisamente con la cronología de los hechos y con lo que podamos acreditar con documentos. Y esto suena a mitomanía, Gaby. Hay pruebas de mitomanía, hay pruebas de que Sergio existe, está vivo y de muchas agresiones psicológicas bastante fuertes hacia su persona de parte de Rosario. Pero además, estas agresiones no solamente han sido a Sergio, el hermano e hijo de María, a quien es José, fue que les ofreció ese techo a cambio de que no estén viviendo en situación de calle, sino que además, pues digo, hasta los vecinos escuchan los gritos, ¿no? Así es. Qué triste. Qué difícil, qué difícil cuando nos enfrentamos a casos como estos en donde no solo ya va más allá de que sean seres humanos, sino que además sean consanguíneos y pase por encima de ellos en una parte muy narcisista, muy omnipotente y como bien lo dices, como todo parece indicar, en una mitomanía en donde yo invento mi verdad y me la creo y la hago mi verdad y quiero convencer al resto de la gente, aunque la realidad me demuestre lo contrario, de que yo tengo la razón y que eso es lo que realmente está sucediendo. Claro. Ahora, ¿por qué tú no dejas salir a María de la casa? Mira, Rocío, te voy a decir algo. Mi mamá no está bien de su cabeza. ¿No? No. ¿No eres tú la que no estás bien de la cabeza? Se me ha salido a la calle en la madrugada desnuda y tengo que andarla buscando, entonces por eso la dejo encerrada para que no tenga. Pues ningún accidente, imagínate cuánta gente sale a la calle y luego no sabe cómo regresar. ¿De dónde sacas tanta historia, Rosario? De ningún lado, eso es lo que pasa con mi mamá, como que quedó loquita después de que falleció mi hermano. ¿Sabes que estás hablando de tu mamá, verdad? Sí, sí es mi madre, pero la fui a recoger porque ya se me hizo muy triste verla ahí en la calle. ¿A recoger? A ver, para empezar, te voy a poner al tanto de la situación. Cuidado con lo que estás diciendo, mide tu historia porque tú no vivías ahí, tú llegaste después, tú estás cayendo en tus propias mentiras, tu mamá vivía ahí, tu mamá te fue a notificar a ti, es más, cambiaste la cerradura, yo ya tengo hasta la llave. No, nadie tiene llaves de ahí, de esa casa. Yo fui a intentar abrir mi casa. ¿A que sí? ¿A que la tengo yo? Ya le puse protecciones y todo porque la compré y dije quiero mi seguridad para mí y para mi mamá. No me digas. ¿Qué es tuyo? Es mío, yo lo pagué, yo lo pagué. ¿Por qué te quieres adueñar de un patrimonio que no te corresponde? No se va a poder adueñar, José, tú tranquilo, pero aquí lo importante y lo delicado es cuáles podrían ser los alcances de alguien que como tú pretende adueñarse de algo que no le costó absolutamente nada. Claro que sí me costó, yo lo pagué, yo lo pagué, tuve que trabajar y todo lo estás pasando en mentiras. No, claro que no. ¿Qué sucede si yo te aparezco a tu hermano vivo? Mi hermano está muerto en una fosa ahí. Porque yo no voy a pagar para enterrarlo, no, debe de haber quedado en una coladera o algo así. ¿Y cómo sabes que falleció? Ah, porque un día me encontré un borrachito con los que se juntaba y me dijo, oye, tu hermano quedó ahí tirado. ¿No hay reporte en el servicio médico forense? Yo no fui a recogerlo, como te digo, a mí no me importaba. Me dijo que se murió, entonces yo fui y le dije a mi mamá. ¿Qué te importa, Rosario? ¿Qué te importa, además de destruir y quitarle a los demás lo que con mucho esfuerzo han conseguido? No, yo no he destruido a nadie. Yo no he destruido, yo trabajo. No, no, te pregunto, ¿qué te importa? O sea, ¿qué te importa a ti en la vida? Mi madre, mi madre, por eso la tengo en mi casa. ¿Qué te importa? La tengo en mi casa. ¿Tu mamá no te importa? La tengo cuidada, la va, no le doy de comer. Métetelo aquí porque más vale que lo empieces a procesar. No es tu casa y vas a tener que salir de ahí más pronto de lo que tú te imaginas. No, no voy a salir. Ok, vamos a hacer pasar a María, por favor, producción, que es la mamá de Rosario y la señora a quien pues ella trata bastante mal. Desde que se fue mi hijo Sergio yo no quiero vivir ya quiero estar muerta mejor porque mi hijo no sé nada de él mi hija me trata mal me tiene encerrada sin comer me regaña y me dice que me va a llevar a un asilo ya no quiero ya no quiero estar con ella ella me regaña mucho se lo pide con el corazón en la mano que me ayudes Rocío ya no eso increíble doña María bienvenida mira tiene ahí un escaloncito pequeñito para que se pueda apoyar ¿cómo está? lo vamos a hacer nada más hágame un favor siéntese ahí porque me da miedo que se me vaya a caer acá yo no sé qué problema pueda tener qué más problemas pueda tener su hija además de ser mitómana no sé si es la primera vez que se está inventando historias no sé cuál es la historia entre ustedes dos ¿usted cuántos hijos tiene? dos dos hijos que son Sergio y Rosario y Sergio está vivo no ha fallecido no me han dicho porque me dicen que ya está ella me dice que está muerto Sergio no está muerto doña María no no me han dicho nada tranquila porque Sergio no ha muerto no ha fallecido ok y ahorita en un momentito más vamos a avanzar con esa información pero ¿qué fue lo que pasó? y en qué momento llega Rosario a vivir y entra a la fuerza a esa casa porque yo sé que no le pidió permiso que no avisó de nada simplemente llegó con sus cosas con sus pertenencias con el hijo de 20 años y tomó posesión se metió ahí sí porque no tiene ni llaves ni nada entonces estaba la puerta abierta porque como hace mucha calor nosotros nos la dejamos así abierta para que nos entrara el calor cuando vimos ya estaba allá adentro con todas sus cosas y ella me dijo oye ¿por qué vivimos aquí? le digo pues ¿por qué? porque esta es la casa que nos prestaron y dice no pues esta casa es mía y yo no no es tuya es de José él nos dio permiso de estar aquí no dice no esa casa es mía ella como supo como localizarlos mandé como quiso como supo localizar a ustedes Rosario ah porque estábamos vendiendo dulce ahí en Electra y una señora nos dijo dice que la andan buscando le digo ¿quién? que es su hija Rosario y le digo pues ella tiene años que no la veo dice no ahorita la andan buscando para que quiera entrar a su casa y ella agarró a mi hijo y me dijo la señora la señora fue la que o sea ella fue preguntando investigando donde andaban ustedes sí ok ya fue como nos dio y ya tenía rato que yo dejé la puerta abierta porque tenía mucha calor cuando yo llegué sí de momento llegó una mudanza y ya se metió todas las cosas ahí y que le dijo usted algo le dijo o no yo le dije a ella oye pues esta casa nos la prestaron mentirosa porque esta casa es mía yo la compré alguna vez antes se había comportado así rosario doña maría sí 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 cuándo y por qué pues porque era muy agresiva con nosotros ajá y no nos dejaban ni siquiera que este saliera cuánto tiempo llevaban ustedes sin saber de ella ya teníamos unos cuatro años ah caray cuatro niñas teníamos y por qué se alejaron pues porque ella según se fue a otro lugar o no sé dónde pero nosotros no sabíamos de ella y de repente entonces apareció cuando supo que ustedes tenían un techo donde poder vivir pero pues ese techo obviamente usted puede comparecer entre las autoridades que es de José cuando ella llega a la casa por qué no le avisaron a José doña María porque no lo habíamos visto cuando ella volvió a regresar que pasó ahí con nosotros ya fue como le dijimos pero dejó un teléfono dice que dejó un teléfono a través del cual se le descompuso a mi hijo el teléfono se le descompuso a mi hijo ah y por eso no había manera de comunicarse ok bueno la buena noticia es que tiene usted que quedarse tranquila Sergio está vivo Sergio está bien y en un momentito más le vamos a dar más detalles acerca de eso y pues la otra buena noticia es que se puede hacer mucho siempre y cuando pues usted coopere y pues comparezca ante las autoridades de todo lo que está ocurriendo David que es un testigo supongo muy importante además de los vecinos y de todo lo demás que tenemos que presentar ante las autoridades desde luego como testigo y además como parte precisamente de la persona que ocupa y tiene la posesión del inmueble formalmente tendríamos que saber y decir que es ella quien ocupa la posesión y no en este caso Rosario claro ahora respecto al maltrato de la señora los vecinos nos dijeron a nosotros doña María que usted es maltratada por su hija por Rosario que la baña con agua fría que más hace me deja sin comer ella primero come y luego ya cuando ya no quiere la comida me le ha de decir quieres tragar tragas claro que no yo hasta te llevo a sus galletas ¿dónde duerme usted? en el piso ¿y por qué en el piso? porque yo no no me deja cama ella ella tiene su cama y su hijo también antes usted tenía una cama sí ¿dónde dormir? ¿y quién ocupa ahora esa cama? pues ahora la ocupa el nieto ¿y el nieto tiene ese corazón también como la mamá como para dejarla a usted en el suelo? no porque ahora él me dice que me acuesto ahí en su cama luego le digo no mira esa cama es tuya no abuelita tú acuéstate aquí déjame a mí en el suelo yo me acuesto en el suelo pero tú ya estás grande hay otro vago para que te acuestes ahí en el piso o sea que su nieto de alguna manera también está dispuesta a protegerla a usted sí perfecto pues me parece que sí traes algunas broncas mentales importantes y bueno ya para los terapeutas resulta hasta interesantísimos de poder analizar y dignos de ser analizadas mi querida Gaby porque además de que no es congruente lo que dice el maltrato que está ejerciendo contra su propia madre contra su propio hermano y contra inclusive su propio hijo ¿no? a quien no respeta tampoco pues es un trastorno bastante singular bastante interesante ¿no? así es llama muchísimo la atención como a todos se refiere de una manera déspota de una manera violenta despectiva ¿no? platicábamos ahorita es increíble la señora María la claridad en el discurso la coherencia en lo que dice y por el otro lado descalificando y descalificando y descalificando y argumentando loca yo a tu mamá la veo perfectamente lúcida absolutamente perfectamente y además qué triste a mí me resulta increíble y sí duele ¿no? sí duele el alma saber que existen personas como tú Rosario que se tengan que dirigir o que se atrevan a dirigir así a su mamá a quien te dio la vida hay que ver gracias que la fui a recoger siempre prefirió a mi hermano me dio lástima verla en la casa ¿por qué gracias Rosario? ay pues sí ¿no la fuiste a recoger? ¿si iba a morir ahí? claro que la fui a recoger caíste tú de improviso en una casa que no te corresponde yo la fui a recoger y le dije ya tengo mi casa y te puedes venir a vivir conmigo pero no se quiso traer al cojo de mi hermano también o sea ¿cómo también iba a lidiar yo con él? o sea mi mamá loca y el cojo ¿no te da vergüenza hablar así? no ¿qué haces para vivir tú? yo trabajo ¿en qué? soy promotora ¿de? de productos de belleza ay cállate tú acusador ¿así le hablas a los clientes? no ¿con ellos cómo eres? no ellos ella es ella se ganó que yo le hable así estoy hablando de tus clientes no de tu mamá ay porque los clientes me pagan por mi trabajo ¿ah sí? ella nunca me ha dado nada ¿y cómo te diriges a los clientes? con respeto ¿por qué no lo haces con tu madre? tu mamá te dio la vida casi nada ¿no? no ¿es poco para ti? sí sí te mereces mucho más más claro todo se lo dio a mi hermano Rosario te voy a dar un consejo trabaja mucho y si puedes ahora que estés en prisión estudia estudia que vale mucho la pena ok primera sorpresa ok dices que todo mundo está mal ¿verdad? sí tu hijo Brandon también está mal ay sí otro bajo no me digas estos hombres son una vacuna vamos a conocer a Brandon el nieto de doña María hijo de Rosario quien permite que la abuela duerme en su cama pero pues que ya vio lo que dice la mamá el aborto ay el aborto ay Dios mío Brandon es un bajo bienvenido es un bajo oye este producción necesito que me cambien por favor a Brandon del otro lado por favor te voy a pedir un favor bienvenido no escuches lo que está diciendo que vaguito pues quien te parió porque tu mamá es aquí no merece ser el a ver suficiente es un bajo suficiente te voy a pedir un favor te estoy hablando te estoy hablando o muestras educación y respeto o lo muestras aquí no vas a venir a ofender absolutamente a nadie pues es un bajo va a terminar igual que su tío Rosario muerde en una coladera escucha no más ofensas a partir de este momento si no te saco del foro y te voy a sacar con seguridad ten mucho cuidado ya basta de estar ofendiendo a quien se te pega la gana aquí no lo vas a hacer no en mi presencia no te lo voy a permitir no te lo voy a permitir y que te quede bien claro ok ay cállate cállate mucho cuidado la loca y el aborto la loca eres tú adiós por qué adiós te retiras te retiras por decirles porque no te sabes comportar porque yo no voy a permitir que estés ofendiendo a nadie te sales adiós te sales vete en un espejo y a lo mejor lo que estás diciendo es lo que realmente estás haciendo y no regresen a la casa ninguno no los quiere la casa no los quiere la casa no los quiere la casa que ni es tuya te lo juro que me encantaría en este momento poder levantar el teléfono a la este a las autoridades y que no permitan que esta señora entre más a esa casa se podrá David desde luego tiene que haber un antecedente en donde se presuma que el propietario no tiene la posesión de un inmueble el cual está meditando o precisamente especificando un derecho sin embargo más adelante me gustaría platicar respecto de las consecuencias y de las formalidades que debe de llevar a cabo una compraventa para que también muchas personas que incluso puedan estar en esta situación como Rosario prevengan que en cualquier momento va a llegar el propietario en cualquier momento alguien puede ser bien asesorado y puedan obligarlo a que devuelva la propiedad que no es de ellos porque seguramente ella está asesorada por alguien que no tiene ni idea en las implicaciones legales en las que se puede meter bienvenido ahora sí Brandon perdón y perdóneme doña María la tuve que sacar porque es hasta riesgoso o sea además de las ofensas que no las permito en el foro es algo que me sobrepasa ok llegan a vivir ahí Brandon y cómo se da cuenta tu mamá que tu abuela y tu tío están viviendo ahí ¿quién les dice? mi abuelita fue la que la que la llevó a la casa y después de eso ella se empezó a adueñar empezó a ser muy desde que estamos con mi abuela la primera invitación la hizo doña María desde que empezamos a vivir con mi abuela la recó el buen corazón que tiene doña María la loca es mi mamá pues es que su hija su hija ¿tú tienes hijos? sí también ¿qué hace uno por los hijos? digo ¿qué te puedo yo preguntar a ti? si les diste techo a unas personas que no conocías imagínate que eres capaz de hacer por tus hijos y tú crees que tus hijos y como madre sobre todo van a cambiar y no cambió empeoró bueno entonces llegan primero de visita y después se fue adueñando ¿cómo? sí poco a poco fue ella haciéndose dueña de la casa hubo un tiempo en el que estuvimos con ella y de ahí para de ahí para el real fue muy dura es muy dura con mi abuela la baña con agua fría yo ya he hablado con ella pero pues a mí tú eres testigo pero ahora es duro con tu abuela y es duro contigo conmigo también sí porque ¿y tú nunca le respondes Brandón? pues no por ser mi madre yo pues guardo silencio ¿no? pero yo le he dado la yo le he dado mi habitación a mi abuela para que ella no duerma en el piso porque pues perdón pero la trata como un perro peor que un perro peor que un perro porque a los perritos se les pone bueno hasta cobija tiene mis mis cachorritos ¿no? y pues los vecinos ella le comenta mucho a los vecinos que lo que hace lo hace por su bien pero pues o sea que la bañe con agua fría no es por el bien de una señora ¿quién dice eso? ¿usted dice eso a los vecinos? no, mi madre le dice eso a los vecinos ¿que la baño con agua fría por su bien? por su bien que todo lo que hace por ella es por su bien pero no luego me la encierra días días la deja sin comer hay veces en las que yo trabajo y trato de llevarle un taco a mi abuela pero ella es la que me lo impide ella ella nada más no estira el brazo por mi abuela ¿pero cómo te lo impide? ¿te agrede? sí, me agrede luego no me deja entrar a la casa de mi abuela porque la encierra yo no tengo llave del domicilio entonces es difícil luego yo poder ayudarle a mi abuela porque la agresiva y la loca es mi madre ¿pero tú vives ahí? sí ¿y entonces cómo entras? si no tienes llave ¿cómo entras? porque me espero hasta que llegue mi madre porque ella encierra a mi abuela y ahí la deja todo el día todo el día ¿tú estudias? sí ¿qué estudias? estoy estudiando mecánica ok te veo temeroso ¿por qué? pues no sé por el problema en el que está mi abuela también yo me preocupo me pongo pues me da miedo a qué grado pueda llegar mi mamá hacerle algo a mi abuela pues sí ¿y tienes miedo de quedarte en la calle también a vivir? sí ¿antes dónde vivían? vivíamos con una de sus de una de sus parejas de mi mamá ¿y qué pasó con esa persona? se divorciaron porque pues eran pleito era pleito tras pleito o sea no podíamos estar en paz en la casa porque eran ellos chocaban, chocaban, chocaban y llegaban hasta los golpes ¿y de la noche a la mañana ellos se separaron? sí fue así ella se desapareció y dijo pues ya me voy y me meto en la casa y las protecciones y todo eso ¿dónde sacó el dinero tu mamá? pues ella dice que trabaja ajá y pues la verdad yo lo que veo ahí es para no beneficia en nada a mi abuela oye ¿esas protecciones las tenía ya la casa? no ella se las puso se las pusieron ellos sí de hecho yo el día que llegué a abrir la casa pues ya entró la llave pero ya no pudo abrir le cambiaron la chapa no sé qué pasó ahí se dieron cuenta de cómo se dirige la persona hacia su familia entonces yo la verdad solamente quiero recuperar mi casa mire yo a tal grado mira Rocío a mí me da me da un rastro de coraje cómo puede tratar su hija su propia madre su propio hijo yo no tengo problema con que ellos sigan quedándose ahí siempre y cuando no esté ella en la casa así es y yo tengo un gran corazón y siempre y cuando sabes que José aprendas la lección claro también aprendamos todos que se puede obrar de buena voluntad yo creo que buenos seres humanos debemos ser todos es un compromiso proteger a los desprotegidos hay que sí hay que hacerlo ¿no? y no esperando que se nos regrese sino hay que ser buenos seres humanos pero con un escrito con un documento legal que avale que yo de buena fe estoy obrando y que estoy prestando mi propiedad David ¿cierto? Siempre que quede una constancia del por qué se está transmitiendo la posesión o el por qué estoy recibiendo algo o en calidad de qué estoy haciendo otra cosa dice la definición de obligación es el vínculo jurídico que existe entre dos personas físicas o morales para poder dar hacer o no hacer y este concepto de dar hacer o no hacer me gustaría que el público en casa lo tenga muy claro ¿cuál es mi obligación frente a alguien? ¿qué tengo que hacer? ¿qué no tengo que hacer? ¿o qué tengo que dar? pero de esos tres supuestos que quede una constancia para que si en un futuro cercano lejano que nunca llegue tengamos herramientas y documentos fehacientes que nos puedan ayudar que bajo el incumplimiento solicitemos a un juez que obligue a esa persona a que cumpla precisamente a dar hacer o no hacer ok pero yo creo que llegó el momento de bueno primero ver cuáles son los pasos que tenemos que dar José ok obviamente primero levantar actas David bueno primero demandar ante el juez de lo civil precisamente que nuestra propiedad está en posesión de otra persona que se está ostentando como propietario ok en virtud de lo anterior pues evidentemente también manifestar que existió una buena fe que bajo ninguna circunstancia existió algún documento por el cual esta persona se tiene a veces el temor fundado de que falsifiquen ciertos documentos pero bajo protesta de decir verdad no existió un documento como tal todo fue de buena fe fue un comodato fue simplemente transmitir la posesión para que después puedan vivir en algún otro lado igual o mejor sin embargo hay que darle vista al ministerio público también para que precisamente bajo cualquier situación o algún riesgo que pueda existir en contra en este caso del legítimo propietario pues naturalmente puede existir una restricción por otro lado girar oficios el registro público de la propiedad o en público en casa que nos está viendo el Estado de México es el Instituto de la Función Registral todos los bienes inmuebles están registrados ahí tienen un folio real ese folio real es único e irrepetible en donde además de que es información pública nos da todos los antecedentes de los bienes inmuebles y en el área de comercio para que también la gente en casa no se me confunda son los actos jurídicos entonces son dos áreas completamente diferentes pero sí manifestarlo ante el juez de lo civil posteriormente vendrá una notificación se solicitará precisamente que manifieste lo que a su derecho convenga si es que ya realizó algún otro pago a otra persona física o moral y bueno finalmente en algún momento no hay sentencia definitiva que no llegue puede tardar dos años pero llegará ok entonces hay que empezar a hacerlo pertinente para que pues podamos avanzar ¿no? mientras tanto pues obviamente también nos tenemos que asegurar que este doña María esté bien Brandon esté bien y ¿cómo se podrá sacar de ahí a Rosario? desde luego con una orden de restricción es importante también que recordemos que cuando la violencia en su modalidad familiar precisamente es en contra de menores de edad sabemos que no hay menores de edad en este caso pero que si hay adultos mayores hay adultos mayores se persigue de oficio y personas vulnerables y personas vulnerables que puedan estar en un estado de interdicción afortunadamente no es el caso pero si hay una persona en un estado en una edad adulta mayor en donde principalmente lo que estamos buscando es precisamente proteger esta vulnerabilidad que tiene por condiciones físicas y naturales no significa que tenga algún problema mental ni mucho menos sino todo lo contrario pero aquí lo importante es que se lleve a cabo la denuncia desafortunadamente cuando hay un vínculo de familia parentesco con sanguino y demás no denunciamos y la violencia consiste y persiste hasta que llegamos a consecuencias tristemente mayores perfecto ahora yo pregunto algo que aquí viene la pregunta más fuerte e importante ¿serías capaz de denunciar a tu mamá? sí está loca ante las autoridades sí eres capaz de hacerlo perfecto ¿usted? igual a su hija ¿seguro? sí no vayan a llegar ante el MP y a la mera hora digan que no y el corazón de pollo los traiciona creo yo que lo deben de hacer por su propio bien o sea piensa en tu abuela y bueno piensa también hasta en tu tío lo conoces sí ¿hace cuánto no lo ves? ya tiene bastante la última vez que lo vi fue hace 15 días lo vi en las vías del tren tirado porque le gusta el alcohol pero mi tío sigue vivo sí y aquí está ¿y por qué no me lo habías dicho? aquí está doña María ¿por qué no me lo habías dicho? doña María Sergio está aquí y va a pasar ahorita ay bien y no se mueva de ahí por favor nada más le pido lo que vamos a hacer producción es esta silla la vamos a pasar hacia acá él tiene su silla de ruedas y producción me va a hacer favor de ayudarme para hacerlo pasar adelante por favor ay mi hijo no 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 yo le dije que no se mueva acá se lo van a traer miren acá sí aquí está la rampa se sube la rampa y va a llegar hasta aquí usted no se mueva no está como para andar haciendo ese tipo de de la tengo en un banquito imagínese se me cae bienvenido Sergio hola ¿cómo está? bien gracias ahí tiene a su hijo ¿cómo llegaste a su hijo? ¿por qué no me no has oído? ¿podemos acercar la silla por favor Daniel? ¿por qué no has oído conmigo? yo estoy esperando hijo mío yo te quiero hijo mío para evitar para evitar que se levante ayúdame a tu hijo que tu hermano me maltrata me vaya con agua fría y no me da de comer tu tío es el que me tu Sabrina es el que me ayuda a ver Sergio ¿qué ha pasado? ¿dónde has estado? ¿por qué te fuiste de la casa? ¿o por qué no regresaste a la casa? yo sé que saliste a vender dulces te alcanzó tu hermana sin miedo ¿eh Sergio? pues lo que es nomás que me dijo que que las dejara para que ella ya no fuera yo una carga para ella ¿tú te sientes una carga? sí la verdad sí ¿por qué? no hijo soy alcohólico y luego con esta enfermedad que me acaba de pasar no hijo no un enfermo es pesado mi madre es de Tula el 5 Hidalgo toda su fue huérfana no conocía a sus papás nada vivió con una madrina y la madrina le dio una vida ya sabes una huérfana pues sufre nos dio vida a nosotros la hacemos sufrir más todavía ¿y tú cómo crees que puedas darle un mayor sufrimiento a tu madre? o sea más que desaparecerte tú imagínate la angustia de tu mamá tu hermana le dijo que tú habías fallecido ¿sabes eso? sí lo he estado escuchando este ¿qué te puedo decir? como son ellas son mujeres pues yo siento que entre mujeres no, no, no a ver tú creías que tu hermana estaba cuidando de tu mamá correcto pues bueno no es así y aquí está tu sobrino ¿ok? ambos están dispuestos a denunciar y mucho ayudaría tu testimonio porque tu hermana anda diciendo y lo tenemos grabado y puede servir inclusive como prueba ¿no? David de que tú ya no estabas con vida y se dirigió no a ti solamente sino a tu mamá a su hijo bueno a quien se la atravesara de manera muy irrespetuosa y yo la tuve que sacar del foro porque no voy a permitir que suceda todo eso aquí entonces tú puedes también con tu testimonio alimentar esa denuncia ¿estás dispuesto a hacerlo? si es para bien de la familia claro que sí puedo pues claro que es para bien de la familia porque aquí está José a quien supongo recordarás sí ya contó la historia María pues nos presó su casa más que nada y pues ahí metí a mi madre para que no pase frío o sea para estar un poco mejor sí yo lo digo yo lo hice con el fin de que tuvieran mejor vida pues no o sea ni tuvieron mejor vida ni lo vuelvas a hacer por favor porque no estuvieron tranquilos desde el día en que tú ya no regresaste imagínate una madre saber o sea quiero que sepas que tu mamá salía por las noches a escondidas a buscarte ese es un riesgo muy grande o sea si realmente quieres proteger a tu mamá no vuelvas a caer en una mentira semejante de que tu mamá va a estar mejor sin ti ninguna madre va a estar mejor sin sus hijos ninguna menos sin saber dónde estás menos sabiendo que tienes pues una una condición que te impide valerte al 100% por ti mismo entonces no lo vuelvas a hacer por favor está bien lo prometes lo prometemos se lo puedes prometer a tu mamá lo prometo madre pero creo que me siento incapacitado quiero trabajar quiero tener una vida mejor lo puedes hacer de otra manera pues así no como quiera me dan trabajo dónde en dónde puedo solventar medicina no sé todo ya sé la vida cuesta sí Sergio pero mira afortunadamente así como han avanzado pues muchos derechos que tenemos hoy como ciudadanos también se han abierto y se han difundido muchas fundaciones empresas inclusive que contratan a personas como tú que a lo mejor tienen cierto impedimento para caminar por sí solos pero no dejan de pensar no dejan de ser productivos no dejan de ser seres humanos que merecen una oportunidad y que tienen otros talentos podemos recurrir a eso y o sea podemos hacer muchas cosas tenemos que hacer las cosas obviamente en orden y adivina qué a todo esto se une Brandon porque Brandon tu sobrino que tiene 20 años que está estudiando no solamente está dispuesto a denunciar sino supongo que si José sigue brindándoles ese techo pues puede Brandon vivir con ustedes entonces digo los puede apoyar y mucho yo no tengo tema con ellos yo conozco a Sergio sé de su defecto que tiene y él nunca no es defecto es una condición no me refiero a la copa el vicio al vicio sí bueno es una enfermedad la enfermedad que tiene pero fíjate que a pesar de eso nunca me faltó el respeto lo considero una buena persona independientemente de que tome nunca me faltó el respeto siempre se dirigió bien conmigo su madre también Brandon yo no tengo nada contigo también al contrario estoy para apoyarlos el único detalle siempre fue con con Rosario lo sé de ahí en fuera yo estoy a gusto que estén ahí obviamente lo voy a hacer de una manera legal para tener una una base un arma un respaldo un respaldo y de ahí en fuera yo no tengo tema con ayudar yo no tengo ese corazón como lo tuvo su hija para dejarlos ahí en el abandono yo quiero que sepan que incondicionalmente cuentan conmigo con mi amistad y pueden seguir viviendo ahí así es ningún problema otra de las cosas que también han evolucionado con el paso del tiempo y con la tecnología que se difunde ya más este tipo de información es que no señores no tenemos que aceptar los malos tratos la familia es la familia y la sangre la sangre sí pero muchas veces también encontramos más ayuda más amor más cariño y apoyo por parte de personas que ni siquiera sabíamos que existían y más que nuestra propia familia nuestra a veces las familias realmente hacen mucho daño y ahora ya se recomienda si hay gente tóxica a tu alrededor incluyendo familia pon límites pon distancia amorosamente no tiene uno que ser agresivo ni déspota y tampoco comportarse como ellos pero no se vale y no se puede y ojo Brandon porque esto va para ti también no puedes permitirle a nadie ni a tu padre ni a tu madre a nadie que te falten al respeto de esa forma me sorprende la serenidad que tienes y no sabes cómo lo agradezco porque eso quiere decir que a pesar de la conciencia que tienes de que no mereces ser tratado así nunca lo has merecido pues te quieres estás tranquilo contigo mismo tienes supongo sueños y planes que cumplir eres un buen chavo se ve que eres un buen chavo y yo si te quiero pedir que tu serenidad jamás te impida poner límites a nadie y así como te has comportado esa es la forma correcta no agresivamente la agresividad no solamente repele a los demás a mí de verdad hasta puedo puedo empezar como con con salpullido con comezón de desesperación de la impotencia que me causa ver a una persona fuera de sí no me gusta la violencia no la entiendo no es una forma inteligente de expresarnos como seres humanos nunca va a terminar en nada bueno porque siempre habrá alguien más fuerte que tú ¿cierto David? entonces imagínate tú te le pones al tú por tú en el caso de Rosario alguien le va a tener que poner un hasta aquí siempre hay alguien más poderoso más violento más inteligente o más quizá arrebatado que ella desafortunadamente precisamente este tipo de violencia y de cualquier otro tipo de agresión ya sea física o moral como lo hemos dicho pues no lleva a otra cosa sino a que alguien termine más lesionado que otro desafortunadamente nunca sabemos quién va a ser pero a veces quien tiene más este discurso de ataque este discurso de defendiéndose precisamente vulnerando y ofendiendo y demás es quien menos argumentos tiene es quien menos formas de demostrar que tiene un derecho tiene y es ahí en donde precisamente alguien más inteligente ejerciendo acciones legales demostrando con documentos y con acciones legales podrá llegar pues evidentemente a demostrar un mejor derecho claro yo creo que la agresividad es la manera más estúpida que tenemos los seres humanos de pronto de reaccionar ante lo que no podemos abarcar con la inteligencia en verdad que somos indescriptibles y a veces increíbles como seres humanos ¿no José? pues que no se te quiten las ganas de ayudar a la gente mientras tengamos vida eso lo seguiremos haciendo hay que hacerlo hay que hacerlo correcto ¿qué anda haciendo doña María? voy a demostrar su llave ¿a quién? a José no ahorita no ahorita porque se tienen que poner de acuerdo tienen que buscar mejores oportunidades no va a servir de nada que entregue esa llave a José ahorita porque no es conveniente creo yo David que José entre con esa llave a la casa a sabiendas de que Rosario posee una también desde luego yo lo que sugeriría para darle una solución mucho más práctica y rápida es que ante un notario se levante una fe de hechos en donde precisamente José como legítimo propietario celebre un comodato ya sea con su sobrino bueno en este caso con el sobrino de la señora o con usted precisamente para que se tenga una fecha de inicio y una vigencia y evidentemente una escritura pública que no es una escritura como a veces el público en casa pudiera pensar todas las escrituras ameritan una propiedad no es cierto hay escrituras con actos jurídicos precisamente esta fe de hecho es lo que va a anteceder es que evidentemente Rosario no figura en este vínculo jurídico que existe entre José y quien tiene la posesión de la casa claro lo que tenemos que hacer no nos escucha ¿verdad? ¿no nos escucha? ¿está afuera Rosario? ok lo que tenemos que hacer inteligentemente actuar inteligentemente usted tiene esa llave ella no sabe que tiene esa llave no yo sabía que la tenía y que la tenía escondidita porque justo aprovechaba cuando no estaba Rosario para salir a buscar a Sergio es lo que sea tu madre todos los sagrados días ni tú sabías que existía esa llave ok haz de cuenta que no dijimos que esa llave existe ok que la siga manteniendo tu abuela y mientras eso sucede vamos levantando las denuncias hasta poder llegar al desalojo de acuerdo a la ley que esté la autoridad presente para que sean removidas las cosas que son de Rosario que las pongan en la calle que se las pueda llevar para que después tampoco vaya a empezar una rebatinga de que despojo y ahí adentro están mis pertenencias y cosas por el estilo y así vamos caminando ¿les parece? pero lo que sí es urgente es que los tres regresen de nuevo a esa casa y eso es por consentimiento de José ¿cierto? total así que Sergio algo que tenga que decir o le tiene miedo a Rosario pues no no, no tengo miedo nada más sentimiento ¿no? por tratar así de mi madre ¿y a ti? ¿qué te puedo decir? pues no la verdad o sea yo lo que quiero escuchar de ti es que en caso de que Rosario vuelva a atreverse que puede ser lo más probable es que lo vaya a hacer o lo vaya a intentar cuando menos meterte en la cabeza que eres una carga y que te desaparezcas ¿lo vas a volver a hacer? por lo que estoy viendo no lo puedo hacer pero sí es que yo a mí lo que me pesa mi enfermedad y tengo azúcar mi alcoholismo y todo para ella sí soy una carga o sea sí no me es fácil este no Sergio no eres carga para mí no no tengo no tengo estudios yo he trabajado toda mi vida he trabajado inclusive he llegado a ser hasta contratista pero porque para mí no eres no eres ninguna carga he trabajado y sin escuela he trabajado pero ahorita no lo puedo hacer o sea se hace varias cosas sin embargo no me respondiste lo que yo te pregunté si Rosario llega de nuevo contigo ah perdón te quiere manipular pues vamos a procurar defendernos no por ese lado ¿cómo? no dándole la razón ¿no? no cayendo en manipulaciones pues correcto y simplemente diciéndole a ver Rosario no se va a hacer lo que tú dices tú llegaste aquí con mentiras sí y tenemos que proceder de otra manera la casa no es tuya la casa es del señor José sí y nosotros estamos aquí para avalar que esto es cierto y ahora tu hijo también vive con nosotros y punto pero no se tienen que salir de ahí especialmente tú ¿ok? a ti fue a quien José le dio las llaves y te encargó esa propiedad sí ahora sí que le agradezco ¿no? porque no pues entonces tienes tienes un compromiso moral ¿ok? importante y yo creo que tienes que pues hacer honor a ese compromiso y a esa confianza que te brindó José sí yo creo que el hecho de que estés postrado en una silla de ruedas no te limita ni evita que levantes tu vida los ánimos que tomes rienda ¿cuántos años tienes? 55 demasiado joven como para que se acabe todo ¿no? que es cuando el alcoholismo dicen que no es lo mismo cuando está uno ahora sí que en mi caso estoy en la silla y cuando está uno bueno y sano o sea tenemos que echar muchas ganas José independientemente de echarle ganas hay que acudir a los especialistas en su momento cuando ya todo esté estable podemos llevarte a un centro de rehabilitación que es ojo de agua donde te van a dar una terapia integral no invasiva que realmente te puede sacar de ese vicio pero primero tenemos que asegurarnos que los tres estén bien que tu madre esté en un lugar adecuado que tenga sus alimentos que tenga una cama donde dormir que esté resguardada ¿no? se acercan los tiempos de lluvias no podemos permitir que esto siga avanzando no resolver antes de que tú seas ingresado en un centro de rehabilitación eso pienso que yo tengo quien en esta vida no quiere a su madre ¿verdad? tu hermana tu hermana y muchas como tu hermana tristemente sin embargo cuando esos esos tipos de ay Dios mío ¿cómo les puedo llamar? pues es que vampiros energéticos no son para mí ya son como una especie de gargolas volantes extrañas por ahí personas muy tóxicas existen pues lo que nos toca es simplemente ignorarlos y no hacer caso no caer en su juego y fíjense de lo que estoy hablando tú eres su hermano María es su madre y tú eres su hijo si es capaz de herir a las personas más cercanas a ella que no es capaz de hacer está loca esa señora pues mira bendísela porque debe vivir atormentada y estarse inventando tantas mentiras y creyéndoselas aún sabiendo porque claro que tienen un claro en ese cerebro que les dice a caray me estoy inventando demasiadas cosas que no son verdad y me las estoy creyendo y los demás me lo están creyendo y no se dan cuenta que los demás estamos así como diciendo es en serio es en serio que tú crees en esa parte de tu vida que no existe nos ocupamos señores si ustedes se ocupan primero ¿les parece? claro que sí así que tenemos un regalo primero para Sergio una sillita de ruedas nuevecita para que pueda estar para que él pueda pueda este moverse a movilizarse a regresar a la casa Brandon cualquier bronca y lo que sea independientemente de que se tienen que levantar ya las aquí está de que se tienen que levantar ya las denuncias pertinentes hablar a la autoridad vamos a recurrir a ellas para que pues hagan caso urgente en caso de que tu mamá se ponga violenta y pues llegado el momento sin que ustedes le digan absolutamente nada pues llegar a la fuerza pública para tener para desalojar ¿les parece bien? sí pues vamos a estar pendientes de ustedes agradezco somos como drones ¿sabe lo que es un drone? esos aparatitos que andan volando por ahí y que desde arriba están viendo así los vamos a estar vigilando así que Sergio cuidado y te vemos abajo del puente o en las vías del ferrocarril o haciendo cosas o más bien pues no cosas indebidas sino más bien no viviendo o no llegando a donde tienes que llegar que te va a esperar tu mamá y te va a esperar tu sobrino ¿te parece? y esa es la casa de José pero se las ofrece con mucho cariño de todo corazón muchas gracias muchas gracias José pues caminamos de la mano ¿no? para resolver todo esto y ojalá que haya muchas personas más como José pero si existen más personas como José que sé que sí ya saben las precauciones que tienen que tomar y todo por escrito para que absolutamente nadie lo pueda sorprender gracias Gaby gracias David y gracias público que absolutamente todas las puertas del universo se abran que te aparten de seres como Rosario y que siempre atraigas hacia ti lo que mereces y recuerda siempre no te conformes con menos mereces lo mejor que Dios te bendiga y hasta mañana gracias